Jesús era la fuente de misericordia sanadora para el mundo y durante todos esos años de reclusión en Nazaret su vida se derramó en raudales de simpatía y ternura los ancianos, los tristes y los apesadumbrados por el pecado los niños que jugaban con gozo inocente los pequeños seres de los vergeles las pacientes bestias de carga todos eran más felices a causa de su presencia aquel cuya palabra sostenía los mundos podía agacharse para socorrer a un pájaro herido no había nada tan insignificante que no mereciera su atención o sus servicios